¿Estás enamorado de tu maestra? ¿Eres el crush de toda tu escuela? ¿Tu abuelo no quiere que toques música del diablo? Entonces tu vida es un dorama. ¿Terminas en triángulos amorosos innecesarios? ¡Un O! ¡Un O! ¡Un O! O sea que ese señor invitó a la marucha para... ¡Ay niña, me cae que sí estás bien mensa! ¿Aterrizaste de emergencia en el corazón real? ¿Es por eso que odio los K-Dramas? Amiguts, estrenamos nuevo intro. Y por cierto, bienvenidos a Odio los K-Dramas. Pero antes de comenzar, déjenme decirles que esto no es todo el dorama. Solamente nos centramos en la historia principal. Y bueno, ya si ustedes quieren saber las demás historias, vayan a verlo porque nosotros ya nos sacrificamos. Y suscribirse a nuestro canal porque ya casi llegamos a los 100.000 y va a haber muchas sorpresitas. Si no es que ya para este momento que sale el video, ya llegamos a los 100.000. No creo. ¡Cállate, José! El día de hoy vamos a hablar de un dorama que yo vi hace bastante tiempo y bueno, me gustó en su momento. Y José lo vio pues solo porque sale ya saben quién. FIBRAS SENSIBLE Antes de comenzar con la historia, conozcamos a estos personajes que son bien importantes para el dorama. Kim Suk-hyun, un director que se fue a Broadway y es así bien famoso que ahora está de regreso en Corea. Jung Jung-soo, la maestra de danza de la escuela donde sucede todo este drama que por cierto, era la novia del director. Pero eso no es tan importante. Han Hye-ju, una niña así bien payasa que quiere ser la mejor de la escuela y junto a su mamacita harán todo lo posible para lograrlo. Ese señor todo feo que al principio es buena onda pero después ya no. Y nuestros protagonistas, Lee Shin, un muchachito bien guapo que toca con su banda, todas las niñas de Corea lo desean y en sus tiempos libres canta con una banda que se llama Siem Blue, creo. Kaori, déjame te digo cuánta humildad de este muchacho. Además de ser un idol, toca en su escuela con sus amiguitos. Ojalá eso fuera cierto, porque lo único malo de este jovencito es que es así bien payaso. Las niñas le dicen que les gusta pero él las manda bien lejos, no les hace caso a los maestros y siempre llega tarde a todas partes. Pero ahora es el momento de conocer a Lee Chubon, nieta de un famoso cantante de música tradicional que es bastante estricto con la educación musical de ella porque se corrió a su papito de la casa nomás porque él quiso hacer otro tipo de música. Pero lo importante es que ella es la protagonista de este drama, la que intentará cautivar el corazón de nuestro galán con su sonrisa, su belleza... José, eso lo escribiste tú, ¿verdad? ¿Puedes continuar por favor, Kaori? La que intentará cautivar al galán de galanes de la escuela. Ella es nada más y nada menos que la Susanita. O Susanita, como sea. ¡Bravo! José. Bueno, bueno, ahora sí. El drama comienza con Kyuun entrando a la escuela y dando una pequeña demostración del instrumento Gajigyum, un instrumento tradicional de Corea que hace dormir bastante bien al Lee Shin. Ahora es el momento de que Kyuun escucha a Shin tocar, así que va a hablar con sus amigas y es ahí donde descubre que es así bien pero bien payaso. ¿Eso es un hombre? ¿Qué es el hombre? ¿Qué es el hombre? ¿Qué es el hombre? Como se acerca el centenario de la escuela, el presidente quiere hacer un musical para el aniversario, así que hace que busquen al director para que produzca el musical y aunque al principio no está muy convencido, termina por aceptarlo. Lee Shin está perdidamente enamorado de la instructora de baile, así que el espía cuando practica la espera por las noches y hace hasta que la maestra le dice que no lo haga más, cosa que nuestro galán obviamente no hará nada de caso. Mientras tanto, Kyuun organiza un concierto donde tocará la banda de Lee Shin para recaudar fondos para una profesora que está enfermita, pero no contaban con que él nunca llegaría y la presentación fue un desastre. Esto solo sirve para que nuestros protagonistas peleen y el director sea amigo de Kyuun y con una apuesta decidir si es mejor la música tradicional o la música de los chavos. Eso, Susanita, enséñale a ese muchacho quién manda. José, aquí ni siquiera se llama Susana. Para mí siempre lo será. Y así los vemos. Que te voy a ganar, dice uno. No creo, dice el otro. Y hasta el abuelito de Kyuun entrena aún más a su nieta para que gane y no le quiten a su esclava. Cuando llega el día de la batalla es un encuentro bastante reñido. Hasta que... Mejor véanlo ustedes mismos. Como tiene que cumplir su casigo y ser la esclava de Lee Shin, ahora ella tiene su número. Lo que pone como locas, pero en serio locas, a las fans de nuestro protagonista. Hagamos una pausa para conocer al papá de Shin, que debido al alcoholismo está muriendo. Y como él no sabe que es su papá, su mamita le dice que es quien le dio clases de guitarra cuando era niño. Y lo quiere ver de nuevo. Así que Shin va con él y cuando empiezan a tocar juntos, él se da cuenta enseguida de que es su papacito. No cabe duda que los lazos entre un padre y un hijo pueden durar años aunque no estén juntos. Pues sí, José, pero pues también es porque se parecen mucho. No creo. Cuando llega el día de las audiciones para la obra, Hee Jo no puede asistir porque está malita. Este muchachito con pánico escénico logra vencer su miedo. El director le dice a Shin que él lleve a cabo la música para la obra. Y Kyu Won también lo logra cuando toca con sus amigas. Ah, y también la niña fresa porque hizo una audición improvisada. Cuando el director está seleccionando a los grupos de música y actuación, le dice a Kyu Won que ella estará en el equipo de actuación, cosa que saca de onda a Kyu Won porque ella no audicionó para esto. Como Kyu Won es su esclava, todos los días le tiene que llevar por la mañana su café a Lee Shin. Esto ahorita no es tan importante, pero ténganlo en cuenta. Como a nadie del grupo le gusta que Kyu Won esté en el equipo de actuación solo porque el director la eligió, se le pasan molestando entre esta niña fresa y estas tres brujas que solamente están en el drama para eso y para hacernos reír. Ay, Kaori, cómo me da coraje ver que le hablan hacia una mujer tan bonita como la Susanita. Sí, José. ¿No me vas a decir que no le diga así? Pues no, ya no tengo nada que hacer. Haz lo que quieras. Ah, bueno. Ahora, Shin encara al director porque se entera que la obra habla acerca de la historia entre él y la maestra, quien lo dejó por irse a perseguir su sueño. Así que ahora vemos una batalla de celos entre los machos alfa. Como los ensayos siguen molestando a Kyu Won, el director se cansa de esta situación y les da una verdadera lección. Así que Kyu Won se pone a entrenar como Rocky con ayuda de la maestra y como está toda cansada, pues Shin le da un aventón. Como el director aún siente algo por la maestra, le invita a salir. Que todo hubiera salido de maravilla de no ser por... Esto le rompe el corazón a Kyu Won, que sin querer se ha enamorado de Shin. Pero una vez más, la maestra le dice que la deje en paz y hasta le regresa su regalito. Todo empeora cuando Kyu Won le dice sus verdades a Shin, el cual no reacciona nada bien y la manda muy lejos. Oye, Kaori, ¿cuándo se van a empezar a enamorar nuestras protagonistas y hacer mochi mochi? Kose, para empezar, aquí no hay mochi mochi. Relájate, apenas vamos empezando el drama. Bueno. ¡Suscríbete! ¿Ven cómo será importante lo del cafecito? En fin, ella termina regresando a su trabajo como esclava de Shin. Y veremos muchas situaciones en las que ella se va enamorando cada vez más, pero él no tanto. Mientras esto pasa, los ensayos son cada vez más cómodos para Kyu Won, quien ahora canta mucho mejor y hasta pone a temblar a la niña fresa porque le puede ganar el papel principal de la obra. Como Lee Shin está todo dolido porque la maestra ahora sí ya lo mandó muy lejos y además la encontró muy feliz con el director, le va a contar sus penas a su padre. Y él, como buen padre que es, le cuenta la historia de él y su madre. Por azar desde el destino doramaníaco, Shin termina mudándose junto a la casa de Kyu Won, así que ahora ella tendrá que arreglarse hasta para salir a comprarle chiti. Pero las cosas para Lee Shin en este drama no van para nada bien porque recibe una llamada de su mamacita diciéndole que tiene que ir al hospital. Porque pues, ya saben por qué. Kaori, pobre del Shino. Su crunch lo manda muy lejos. Se le muere su papito y además tiene que lidiar con la fama. Pues sí, pero no le digas, Shino. Shino Kaori, Shino. Como está todo triste, la maestra lo consuela. Pero justo en ese momento, llega Kyu Won para verlo todo y darse cuenta de una vez por todas que ella no es para Shin. Así que le dice que ya no le importará y lo dejará de molestar. Ahora, recuerdan que les hablé de este señor que al principio era buena onda, pero después ya no, pues quiere hacer que el director falle. Así que con los demás maestros, quiere hacer un nuevo grupo para que Hijo sea la protagonista y no Kyu Won. Y por si las cosas no fueran suficientemente difíciles para Kyu Won, le dicen a Shin que trabajará con ella para componer la pieza final de la obra, con una función entre la música occidental, o sea de chavos, y la música tradicional. Y para no ser un video de media hora, les vamos a poner así bien rápido cómo preparan todo para el musical y a nuestros protagonistas enamorándose. Como el director ha elegido a Hijo y a Kyu Won para el personaje principal, tienen que hacer una segunda audición para elegir a la protagonista. Pero el abuelo de Kyu Won se entera de lo que está pasando. Y como no dejará que su nieta haga música del diablo, le encierra como princesa y van todos al rescate. Logran liberarla y aunque muchos están confiados de que Hijo será la ganadora, pues... Se lo fue. Todo porque la mamá de esta niña presa junto con este señor lo arreglaron desde un principio. ¡Ay, Kaori, en serio! ¡Qué coraje traigo atorado desde que esa bruja le ganó a mi Susanita con pura trampa! José, esto es un drama y no es real. Relájate. Para mí lo fue, Kaori. Para mí lo fue. Como es el cumpleaños de Kyu Won, le dan una sorpresa y como todo va muy bien por aquí, pues que aparezca el espíritu de la Rosa de Guadalupe. Lee Shin se queda varios días a cuidarla en el hospital y como ella le sigue enseñando sobre la música tradicional, pues él tiene una excusa perfecta. Los amigos de ambos van a verla al hospital y como está aburrida, le llevan unos fuegos artificiales para divertirse hasta que los descubren. Esto es un pretexto para que se queden solitos y Shin diga lo que siente y cuando todos estamos gritando de felicidad, ella le aplica un... ¿Me quieres ver la cara de estúpida? Eso, Susanita, no te dejes. Demuestra al Shino que no necesitas a ningún macho opresor para ser feliz. José, ella ni siquiera quiso decir eso. No me importa, mi Susanita no necesita a nadie, solo a mí. ¡No creo! Bueno, bueno, volvemos con el director que le dice a Kyu Won que ella será la suplente de Hitcho, así que aún estará en el equipo de la obra. El director organiza un MT, algo así como una convivencia para mejorar el ambiente de la producción. Lee Shin se le pasa cuidando a Kyu Won porque acaba de salir del hospital. Van a comprar cosas y se enoja, quiere bailar y se enoja, camina y se enoja. Y como ninguno puede dormir, se encuentran por casualidad y nos enteramos de la verdad. Y sí, comienzan a salir, pero no es todo tan bonito como piensan, porque Shin es deshado por todas las mujeres de la escuela, así que podrían hacerle un poco de daño a Kyu Won. Además, que siempre que están ellos solos, la amiga de Kyu Won siempre aparece, lo cual harta un poco a nuestro protagonista. Cuando unos patrocinadores llegan de imprevisto a la escuela para una presentación de la obra, no encuentran a Hicho porque estaba comiendo con a este muchachito. Así que su mamacita, toda enojada, le dice al señor malo que tiene que sacar a Kyu Won de la obra. Como las cosas entre nuestra parejita no van muy bien que digamos, Lee Shin le dice a Kyu Won que vaya a su presentación. Y es aquí donde vemos uno de los besos más feos de todos los dramas. No es que Susanita bese feo, es que ella sabe que se tiene que dar a respetar. José, claro que no, antes así besaba y pues ahora ya besa mejor. No creo. Por fin tiene una cita romántica, pero como ahora sí viene lo chido, la mamá de la niña fresa le miente al presidente diciéndole que nadie buscó a su hija para la presentación. La niña fresa le dice a este menso que no diga la verdad. Nadie quiere a Kyu Won por el chisme que se hizo. Hicho se hace la víctima. Le tienden una trampa a Kyu Won y el director para crear otro chisme y lo logran. Es así que toda la escuela se entera y piensa que Kyu Won sale con el director y es por eso que él quería darle el papel principal. Lee Shin sabe que todo es una trampa así que va por Kyu Won y la aleja de la escuela para que no se entere de todo lo ocurrido. El rector de la escuela le pide una explicación al director quien le dice la verdad pero el señor malote dice que lo mejor sería que Kyu Won deje de ir a la escuela por un tiempo cosa que pone furioso al director y dice que de ser así él renunciará. Y sí lo hace y aunque la maestra trata de convencerlo ya es muy tarde. Como el director se fue el señor malote se hace cargo de la producción de la obra cosa que no sale tan bien para nadie incluso para los que causaron esto. Así que deciden que vimos como dos capítulos a lo menso y todo vuelve a la normalidad. Oye Kaori estás tratando de decir que lo que pasó fue una historia de relleno. Sí José. O sea que edité más a lo menso. Sí, podríamos decir. ¿No crees que te pasaste de lanza? Poquito. Bueno, lo único interesante de esto es que a Hiyo le dé coronavirus creo y su voz poco a poco la perderá si no se hace una cirugía solo que si se la hace no podrá cantar en la obra del centenario. Nuestra parejita está más que enamorada. Para este momento ya se usan cosas de parejitas Miriam. Además, Lee Shin recuerda que ya conocía a Kyu Won de un tiempo atrás cuando ambos fueron a la isla Jeju al principio del dorado. Esto no aporta nada a la historia pero pues que romántico. Como el señor malo y la mamá saben que Hiyo no puede cantar deciden cancelar el musical y como nadie puede hacer nada todos lloran resignados. Como el director ya no tiene nada que hacer en Seúl llega alguien con una oferta para ir de regreso a Broadway y cuando está a punto de aceptarlo llegan sus pupilos a decirle que quieren hacer el musical cueste lo que cueste así que sacan sus ahorros y entre todos hacen una cooperacha para hacer la obra. Y aunque Hiyo llega para hacer el papel principal el director le dice que no pero Kyu Won lo convence para que lo haga. Bueno, esto hasta que se entera del por qué cancelaron la obra en un principio. Así que a espaldas del director crean un plan para que Hiyo suba al escenario. La obra fue un éxito. Hiyo reconoce que la verdadera voz es de Kyu Won y la mamá y el señor malote se retiran para siempre. Fin. Oye Kaori ¿dónde están nuestros protagonistas amándose y queriéndose para siempre? Ay José esto fue solamente un chistecito para el video. Pues qué chistosa me saliste Kaori ya cuenta bien la historia por favor. Ya, ya, ya voy ya voy. Bueno, yo para no hacer el video más largo le dicen a los dos grupos que quieren hacer una prueba para hacer un disco con ellos ya que los vieron tocar la canción final en la obra. Pero como el abuelo no dejará que su nieta haga música del diablo ella se retira. Pero es Lee Shin quien la convence de ir a cantar. Pero ¿se acuerdan que al final del drama nada puede mal ir Sal? Pues Lee Shin se lastima su manita todo porque la menza de Kyu Won no sabe caminar. Cuando se vuelven a ver con este señor les dice que solo quiere a Kyu Won y que si firma con ellos la llevarán a Inglaterra a tomar clases de ballet y canto donde podrá ser toda una estrella. Aquí veremos como si se quiere ir pero no se quiere ir y decide que no irá cuando descubre que la mano de Shin está muy grave en una estrella y es así como nuestra parejita se separa. Ay no Kaori ¿cómo se van a separarse? El drama tiene que terminar así bien bonito. Ay José si me dejas terminar ya vas a saber. Bueno pero apúrate que ya quiero saber sí por favor. Como no puede faltar en un drama pasa un año y Kyu Won se convierte en toda una estrella. Operaron a Lee Shin de su mano la cual no está del todo recuperada y el director y la maestra regresan a Corea después de irse a Broadway. Y como el director quiere hacer otra obra le dice a Kyu Won que ella será el papel principal y ella obviamente acepta así que ahora le dice a Lee Shin que quiere que componga la música pero no se pone muy contento cuando se entera que Kyu Won será la protagonista. Como Kyu Won nunca pudo superar a Lee Shin ella lo busca y lo busca pero Lee Shin nunca sube por qué se la pasa rechazándola una y otra vez. Cuando Kyu Won se va a dar por vencida el director le dice la verdad sobre la operación de su mano así que ella va por última vez a reclamarle a Shin y ya después de muchas cosas que no tienen sentido termina el drama con todos siendo felices cantando como los amigos que son. Fin Lo que nunca entendí es por qué quince capítulos pudieron hacer los tres además los personajes hay unos de relleno que nada más sirven para que el drama avance y no tienen otra función. ¿Qué pasa José? Además que nunca entendí por qué él siempre fue muy payaso con la Susanita y con todos los demás no sé si se sentía ese ingrato infeliz hombre desgraciado tratando mal a mi Susanita y mandándola por cafés hijo de su... Ya, ya, ya es por eso que odiamos los K-dramas pero también los amamos ¿verdad José? Sí cabri los amamos. Amiguts antes de salirse del video no se les olvide comentar acá abajo qué les pareció esta nueva intro porque si les gustó muchísimas gracias y si no es culpa de José y tampoco se les olvide ver mañana el video porque tenemos un especial un especial con José que ya vi que lo aman mucho espero que no más que a mí espero que los amen igual pero hay un especial con José en donde les recomendamos más cositas de Doramas entonces por favor no se lo pierdan porque va a estar muy bueno ya estoy harto de Doramas Kaori síganos en todas nuestras redes sociales además de nuestras cuentas personales en donde tenemos más contenido para que ustedes lo disfruten muchísimo yo soy Kaori y esto fue o de los K-Dramas bye gracias por invitarme hoy Kaori como la semana pasada que me corriste tú te fuiste Kaori me corrió a mi goods claro que no él se sacó solo me dijo que no se como grano se exprimió Kaori me abrió como pistache claro que no saliste así como grano bueno ya bye K-Dramas K-Dramas Gracias.